hacia una nueva teoría sobre un nuevo tipo de modalidad de crimen y delito en República Dominicana. Yo no sé si los semelos fantásticos Jenny Berenice y Wilson Camacho se están percatando del precedente que se está creando. Me explico. Mimilo Jiménez amasó cientos de millones de pesos haciendo negocios con el Estado en la saga que tiene que ver con José Ramón Peralta, según se dice Gonzalo Castillo, mismo Donal Guerrero, etcétera, etcétera. Ah, se me olvidaba Francisco Pagán. Claro, hay que recordar que Ramón Emilio Jiménez, cariñosamente conocido como Mimilo, según dice Luisín Jiménez, no es un arracabaca. Es una persona que desde la década del 70 del siglo pasado viene haciendo negocios con los distintos gobiernos y se le busca precisamente por su perfil de justa, un hombre de dinero del cual el resto de la sociedad no tiene nada malo que pensar. El perfil idóneo, el perfil ideal. Este hombre ha posado en revistas de moda y todo eso. Pero bueno, cuando Mimilo se cansa de ganar dinero o más dinero del que ya tiene y explota el asunto, bueno pues, para que se jodan todos, que se salve al menos uno. ¿Cuál? Bueno, el que va a cantar. No importa qué tan afinado esté, pero si canta, se le da. Y eso fue lo que hizo Mimilo. Cantó, se salió del asunto y dejó que los demás se los llevara el río, se los tragara más bien el mar. ¿Cuál es la lección que estamos mandando aquí? Bueno, claro, esto no lo voy a hacer yo, pero la lección que queda es muy clara. Yo me voy a confabular con unos cuantos, yo voy a ser una urdimbre, voy a ser el autor intelectual de la misma, voy a darle una función X a cada uno, voy a durar unos cuantos años ganando millones como cosa loca de eso y cuando ya yo entienda que el asunto debe cesar simplemente lo que voy a hacer es que voy a tirar a la banda para adelante ocultando que soy yo el autor de la misma y ocultando que la autoría de la filtración es mía. Qué sé yo, mando a pagarme un reportaje en un programa de investigación, explota el asunto, luego me capturan y vengo yo y me convierto en informante, en delator premiado. Tienen que sacarme del asunto y tienen que dejarme una parte considerable de los bienes que yo he amasado en esa vuelta. Listo. ¿Saben cómo se llama eso, señores? El crimen perfecto. Eso es lo que Jenny Berenice y Wilson Camacho están cosechando con esto, con el hecho de que si usted cantó y lo que usted dijo sirvió para para meter en la chirola a gente que no es de mi agrado, pues no hay que hablar más. Usted se va por ahí, un tiempecito con un grillete, prisión domiciliaria por X tiempo y después todo saldado de cara a la justicia. Ese modo de proceder de los gemelos fantásticos está enviando un mensaje, señores, que a cualquier mente maquiavélica le haría pensar rápidamente, bueno, pero lo que hay que hacer es esto, tan, 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 busca Pedro, busca Juan, pero después meto al medio a Pedro, meto al medio a Juan, pan, y me salgo con la mía y me voy con mi parte del botín, que consiste en algo muy simple, calcular lo que le voy a deber o lo que le voy a devolver al Estado. Hay uno que devolvió 30 millones, 30 millones de pesos, bueno, puedo agarrar y capear 2 mil millones y hacer un mediante para decir que voy a devolver 300 millones. Y ya, me quedaron 1,700 millones. Por eso es que es cuestionable. Tenemos que preguntarnos hasta qué punto es efectivo estar siendo tan, pero tan considerado con las personas que supuestamente hacen delaciones. Pero además, ¿cuál es el filtro que estamos utilizando para avalar que esas delaciones son auténticas? ¿Se corresponden con verídicos hechos? ¿Cuál es? No me queda claro que los señores fantásticos estén investigando si lo que dice Juan sobre Pedro es cierto y por ende se corresponde con la verdad. Yo no veo eso. Pero bueno, una nueva teoría del delito, basada en una nueva forma de proceder que irónicamente se desprende del accionar de quienes están, tienen como rol defender a la sociedad de este tipo de malhechores. El cuello blanco o el elemento intelectual que utiliza su genialidad para quebrantar la ley y para imponer entonces el mal. Pero lo sabrá con mentes muy lúcidas, brillantes y maquiavélicas que se dirán. Todo lo que tengo que hacer es hacer una vuelta en la cual involucrar a otros amigos, conocidos o colegas. Y luego de un año o dos, cuando ya tenga lo suficiente en mi poder, yo mismo echo para adelante la trama. Y luego hago que me busquen y me presento o que me hagan pasar por delator. Pero mentira. Todo el tiempo se estaba siguiendo mi plan. Como Oxymandias en Watchmen. Veanse eso. La novela o la película. Eso es lo que se desprende de lo que estamos viendo de esta narrativa de la justicia independiente. Hacia una nueva teoría del delito basada en una nueva modalidad del crimen fomentada irónicamente sin pretenderlo por Jenny Berenice y Wilson Camacho. Les tengo una muy buena noticia de farmacia. Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos. La farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Lotedon tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con su popular juego el agarra cuadro. Esa vez la jugada fue realizada en el municipio de Esperanza Valverde con los números ganadores 26 8 1 13 15. Muchísimas felicidades para el nuevo ganador y le invitamos a ponerse en contacto a través de los canales oficiales para entrega de su premio. Superlotedon te recuerda que con todos los días el agarra 4 tiene 25 millones para un solo ganador agarrando únicamente cuatro numeritos pero eso no es todo porque también agarrando 3 gana 50 mil y con 2 ganas 500 pesos. Atentos a las redes de Lotedon porque próximamente viene con sorpresas para el mes de las madres. Señores tenemos nuevo proyecto la quinta pata. Suscríbanse ahora mismo en la quinta pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. La quinta pata es lo nuevo de resorte media pero para que sepan de qué va la quinta pata vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal. Señores tenemos un nuevo apartamento acá en resorte media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos, es una propiedad bellísima, cómodo y atractivo apartamento, amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscina, gimnasio y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos, este apartamento bellísimo. Tiene vista al mar, por cierto, miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-361 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles, 829-741-361. Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. En el Auditorio Nacional de México caben 10 mil personas. En el Metropolitan, donde va a estar la Pastora Ten, son como 7 mil o 5 mil personas. Entonces, para la Ciudad de México, digo, para la Ciudad de Santo Domingo, que es mucho más chica y que quizá haya 3 millones y medio de personas, un auditorio como el Palacio de los Deportes para 10 mil personas es muy grande. Es importante. Y es muy grande, haciendo la comparación con México en cuestión de cantidad de habitantes y de grandes de la ciudad. Entonces, Rochi RD, este artista urbano, se va a presentar ahí en los próximos días y hay que llenarlo sí o sí, ¿no? Y eso yo creo que a lo fue que lo tiene muy clavado en su cabeza porque detrás de Rochi está Santiago Matías. Y en estos días se ha desatado todo un drama, quizá hasta de telenovela, porque Rochi RD ha estado de alguna manera enamorando, digamos, a través del Instagram, a Navila Tapia, que era la esposa de Don Miguelo, una muchacha muy bonita. Es bonita, yo la considero bonita. Y entonces yo creo que Santiago ha estar pensando en que si hacemos que esta novela crezca y empezamos a llamar la atención desde ahora y empezamos a crear esos videos virales y empezamos a entrevistarla y demás, vamos a crear esa expectativa para llenar a como dé lugar ese Palacio de los Deportes, porque yo no creo que Rochi RD con boleto pagado por 10 mil personas llene ese recinto, yo no lo creo, yo no lo creo, no hay forma, a menos de que tú metas esos boletos a 100 pesos y que puedas llenar con 10 mil personas ese auditorio. Entonces para mí está muy armado esa telenovela para que de alguna manera se llene ese recinto. Podría ser eso que tú dices, pero Rochi RD es el artista más popular del género, no me gusta decir así, pero digamos para determinarlo, del género urbano. Más que el alfa. Es el más popular, el más querido. Pero mira, revisa, no, y bullying, y bullying, que tú dices de bullying. Y la gente tiene, y el tipo tiene mucho carisma. A la gente le gusta Rochi RD, es cotizadísimo, es más, es más cotizado, por lo menos en el plano local, plano así, local. Mi duda, y quizá yo estaría de acuerdo hoy contigo, es que el público de Rochi RD es como el de las discotecas. Esos que pagan uno cuartazo para estar en una fiesta, no bailar, filmarse en el celular y decir, estoy aquí en este coro con Rochi RD, por lo que me parece que no estarían dispuestos a pagar dos, tres pesos, estar, entre comillas, con el vulgo, y estar ahí en el Palacio de los Deportes con la masa. Me parece que ahí tiene que, sí, tiene que emplearse a fondo Santiago Matías para que llene el Palacio de los Deportes. Por lo tanto, yo no creo que a base de vender taquillas se pueda llenar, no, no lo creo. No, yo no creo que, yo no creo que Rochi RD tenga ese power como para llenar ese recinto, es demasiadas, demasiadas personas, 10 mil personas, si es que caben ahí, son muchas, pero aquí lo interesante de esto y que vine a proponer el tema es todo lo que debe de hacer Santiago para poder seguir apoyando a su pupilo, ¿no? Porque acuérdense que Santiago, Santiago Matías, para los que están en México y en alguna otra parte del mundo, es un influencer que tiene en sus manos, digamos, el monopolio de la música urbana en este país. Su plataforma, lofoque.net, es una de las plataformas más vistas, más escuchadas de la República Dominicana, no creo que de Latinoamérica, pero tiene muchos seguidores, sí es un influencer de verdad, jala masas, da instrucciones, tiene liderazgo en todo lo que tiene que ver con la gente urbana, que son muchísimas personas en este país, y yo creo que este negocio tiene que dársele muy bien porque tiene que posicionar a Rochi RD. Rochi RD no ha salido de la República Dominicana y creo que ni visa tiene todavía. No, él ha salido, él estuvo de gira en España, él estuvo en Europa y en España. ¿Y cómo le fue? Porque en España le fue muy bien. Porque en Estados Unidos no... Y de hecho medios extranjeros lo cubrieron, porque es que en España él es un fenómeno. Bueno, el Dembou, señores, es un fenómeno mundial. Sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Él es uno de los principales ponentes. Tú te ríes, pero... No, no. Como dice él. Pero tú sabes qué pasa. Tú te ríes, pero es mentira. Esa gente, güey, esa gente presume mucho, o sea, estoy hablando de bullying, de todos esos artistas urbanos. Fui a hacer una gira a Europa, güey. Oye esto, eh. Voy a hacer una gira en Europa, voy a estar fuera un mes. Tengo fiestas diarias. Pero ¿qué pasa, señores? Sí, es verdad. Se van un mes. Pero son fiestas en discotecas. Son fiestas en lugares donde no caben más de mil personas. Una discoteca no cabe en más de mil personas. Entonces, lo que les quiero decir es que ellos venden como que es un artista súper internacional y que se van de gira a Europa y no salen de España. O quizá una discoteca en Holanda y quizá una en Italia, porque hay suficientes dominicanos de aquel lado del charco, porque hay muchos dominicanos viviendo en Italia, en España, en Suiza, etcétera. Y entonces vienen con toda esa expectativa de que soy un fenómeno y estoy pegadísimo porque llenan cinco discotecas, güey, con mil personas. Tú me entiendes, no sé si no se van a llenar estadios, no van a Italia y llenan un anfiteatro de más de veinte mil personas. Todas son discotecas, son fiestas de discoteca. Entonces, en ese sentido, para mí como más bulto, es como más, bueno, sí, güey, llenaste cinco discotecas, diez discotecas en un mes o quince discotecas en un mes de mil personas, donde el cover puede no costar siquiera, no hay cover, pero nada más paga la botella o qué sé yo, pagan cincuenta dólares o treinta euros de cover. Entonces, en ese sentido puedes tener éxito. En ese sentido podría ser éxito, pero dime de qué, de qué sirve meter pura discoteca, fiestas así. Bueno, yo lo que me pregunto es si Santiago Matías se inventa tantas cosas, si Santiago Matías inventa que cualquier vaina, el lío entre el personal que trabaja en sus programas, galletas, qué sé yo qué, esto, qué aquello, la gente realmente cree estos problemas o sencillamente no lo cree, pero aún así les gusta el morbo, porque es que, es que eso está como pintado, todas las cosas que se inventan ahí, están clarísimas, o sea, están clarísimas en estos días, qué sé yo, se le quedó el micrófono prendido supuestamente a Ariel Santana, y que se coló algo que se habló sobre, sobre Pedro Casals, Pedro Manuel Casals. Yo no sé si eso es. A propósito de que volvía Pedro Casals al Estono Radio. Yo no sé si eso es verdad, pero, pero óyeme, es muy conveniente, tú entiendes, ¿eh? Y se armó un lío, un chisme ahí, que Pedro Casals, como que fue Farid Raful quien la sacó, es como un storytelling que se va extendiendo, y yo me pregunto, ¿la gente le cree? Pues sí le cree. Simplemente, quiere morbo, quiere chisme, quiere disparates, y cuando esa misma gente, usted que me está viendo, dominicano sobre todo, que pide y habla disparates, y que por calidad, y hablando mierda, y que quiere calidad, cuando se le da calidad, se manda, y no lo hace viral el contenido. Entonces, yo, eso es lo que a mí me, 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 me preocupa, me tiene como que todo el tiempo diciendo, pero ven acá, a veces, ¿qué hago yo aquí hablando? ¿Ven? Yo aquí hablando, hablando de este maldito tema, para decirle a usted, que es un farsante, que es una farsante. Santiago Matías está orquestando muy bien todo lo que tiene que ver con ese tipo de contenido, güey. Aquí, yo le reconozco esa inteligencia, güey, porque estemos o no, si estemos o no estemos de acuerdo en sus estrategias, por ejemplo, esta que acaba de mencionar ahora, de que se le quedó abierto el micrófono, la otra vez que se desgaritó con DJ Topo, y que lo corrió, y se estuvieron diciendo muchísimas cosas, y finalmente no es cierto, finalmente estaba ahí, pero eso le generaba, pero eso lo generaba, eso lo generaba, eso lo generaba, no sé si lo hacía o no, pero bueno, el chiste es que él lo está haciendo, güey, nadie, ni nosotros, nadie lo está haciendo, él lo está haciendo y lo está canalizando bien. Lo mismo sucedió cuando se supone que Nash Lavogari iba a ser la nueva conductora de algo, todo el mundo se la creyó, nosotros aquí analizamos eso, y se la creyó, y también fue un invento, fue una mentira, fue una mentira, entonces, él está haciendo muy bien en ese sentido las cosas, y ahora con este concierto de Rochi también lo pensó, para mí lo pensó muy bien, vamos a ver cómo hacemos para que empecemos a llamar la atención desde ahora, y todo lo que se esté ocasionando con Rochi RD y con esta muchacha, Nabila Tapia, se está viendo, está teniendo views, se está siendo viral.